Así es mis amigos, pues aquí vamos entrando al templo de Santo Toribio Qué bonito se siente ver este panorama, de verdad Carnal, parece aquí, ¿no? Aquí, ¿por qué no vota aquí? Ahí mero Ahora sí va a ser famosa Ni modo Saque su celular usted si quiere, pórtese bien Miren mis amigos, aquí vamos entrando al templo de Santo Toribio Y la verdad, pues, es primera vez en mi vida que yo vengo aquí a este templo Hermanos, que esta Eucaristía que hoy celebramos nos fortalezca y nos recuerde que así como nuestros mártires proclamaron que solamente había un solo Dios Que solamente Cristo era el rey de sus vidas Así nosotros hoy, en nuestro trabajo, en nuestra casa, donde estemos, allí dedicamos a usted que está Rendiéndose las manos para el Señor que puede ser el rey de mi vida Yo sé que he tenido otros dioses, que he tenido, que he adorado a otros falsos dioses Pero quiero seguir bastante contigo, te pido que me ayudes, que me fortalezcas Ruso Vamos a pedirle, pues, al Señor que sea realmente el Señor y el Rey de nuestras vidas Para que nos sea nuestro propio amado y para que nos estemos abrazando un día, un día Y a mí de nuestras actividades Que Dios siga bendiciendo nuestro trabajo Y nuestra vida Un mensaje de Dios Uno de los De los que estaban crucificados Junto con Cristo Hizo su profesión también Al reconocer En aquel Crucificado Al reino del universo Y allí hizo su profesión de fe Y le digo Hoy estarás conmigo en el paraíso Hoy Por lo tanto, pasamos a esta profesión de fe Que creemos que Dios Sigue estando en el de nosotros Como nos conviene Creo en nuestro Dios Padre todo y todo a nosotros Creador del cielo y de la tierra De todo el principio y del principio Creemos en nuestro Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero de Dios Y verdadero Y generado Y creado De la misma razón Que se ha salvado Y en el mundo Que por nosotros somos Con nuestra salvación O del cielo La boca de los primeros santos Se ha perdido La plena de la gloria Y seis hombres Por nuestra causa Filosificada En tiempos de consumidad Padeció Nuestro lugar Resucitado Desde el día Y sin gracias a Dios Y sin gracias Y sin gracias Y sin gracias Y es asaltada La prensa del Padre Y de nuevo De la gloria Que nos vean En los muertos En su reino Y no tendrá Creo en el Espíritu Que nos vean Señor Y no olvidando De vida Que nos vean El Padre Que con el Padre Y el Hijo Resurde la misma A la versión Y que habló Por otros redes Que la iglesia Que es Santa Y la gloria Y la gloria Que nos vean Confieso que Nosotros Muchísimos Para el Padre Nosotros Esperamos La resolución De los Cuartos Y la vida Que nos vean En el futuro Amén Que dejamos Nuestra súbrica A Cristo Supremo Señor De la vida Y de la muerte Y Rey De todas Las triunas A cada La misión Es un libro Responde Vengan A nosotros Tu Reino Señor Vengan A nosotros Tu Reino Señor Gracias. 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 Gracias.